Lo que aún mantiene abierto la Fiscalía de Extinción de Dominio en el caso de Alan García ha aparecido un cheque cuantioso, con muchos ceros, de 900 mil dólares pagado y firmado por el propio expresidente Alan García a una empresa inmobiliaria. Todo acerca de este caso en el siguiente reportaje de Anusca Buenaluque. Este cheque tiene muchos ceros, es un cheque que medio mundo quisiera, pero tiene dueño, el expresidente Alan García Pérez. Con este cheque de gerencia no negociable, emitido por el BBVA Continental por 900 mil dólares, el expresidente pasó a ser inversionista en una empresa inmobiliaria. Lo fue desde el 2015 hasta el día de su muerte. Nunca se había hecho pública su participación en el negocio del ladrillo. Nos hemos enterado esta semana a raíz de la investigación que está haciendo la Fiscalía de Extinción de Dominio. Alan García sigue siendo una colosal caza de sorpresas. Sus herederos no pueden hacer uso de sus bienes porque la Fiscalía de Extinción de Dominio ha impuesto medidas cautelares sobre los mismos hasta que se determine si la herencia que dejó Alan García es de origen lícito. Saltan y asaltan la misma cantidad de preguntas que ceros tiene el cheque. Vayamos a la historia detrás del cheque. El 26 de marzo del 2015 Alan García Pérez firma este contrato de préstamo con la empresa de inversiones inmobiliarias Tesla SAC. Entrega el cheque por 900 mil dólares y pasa a ser prestamista, o dicho en fácil, inversionista de la empresa, cuyo proyecto era la construcción de este edificio, ahora terminado, en la calle Italia, en el distrito de Miraflores. No había tiempo límite ni garantía de que el negocio fuera a funcionar. Eso sí, eran tiempos del boom de la construcción y Alan García no dudó en invertir. Pero no invirtió a ciegas detrás de la empresa Tesla. Estaban los hijos del excongresista del PPC, Javier Barrón. ¿Cómo llega el expresidente Alan García Pérez a invertir en su grupo inmobiliario? El señor García llega, repelido por mi padre, porque él le manifestó que estaba interesado en comprar alguna propiedad inmobiliaria en Miraflores. Y entonces lo retiró con nosotros que vendíamos departamentos. ¿Cómo pasa de comprar, de tener la intención de comprar, a decidir invertir? ¿Llegó a comprar algo? No, no compró absolutamente nada. Si tuviéramos, primero, en el inicio del 2015, se da cuenta de que le sería, en teoría, más rentable, como en realidad lo es, invertir en un proyecto de desarrollo inmobiliario cualquiera. Y eso no sigue siendo tan actualidad más rentable de eso que comprar un dinero inmobiliario. Tesla fue una empresa creada solo para llevar a cabo el proyecto en la calle Italia. Pero detrás está el holding Grupo Inmobiliario Aurora SAC, cuyos accionistas también son los Barrón. En el 2015 ya tenían 11 años de experiencia exitosa en el sector. El expresidente Alan García Pérez gira un cheque de gerencia del banco BBVA por 900.000 dólares. Ustedes, ¿qué verificaciones hacen? O sea, cualquier persona puede llegar con un cheque de 900.000 dólares y no sospechan nada, no cuestionan nada. ¿Cómo es eso? Te comento. Cuando él nos refiere que quiere hacer alguna inversión inmobiliaria nuestra, nosotros lo coordinamos, lo ponemos en consideración de los asesores inmobiliarios, asesores legales nuestros, y nos dicen que mientras se cumplan lo que la ley exige, que es bancarizar la inversión y firmar un contrato que esté legalizado, formalizado de manera notarial y que la transferencia sea totalmente transparente y que el inversor de la cara y diga que no habría ningún problema. Correspondía al banco a hacer cualquier averiguación porque estaban en sus cuentas si les quedaba alguna duda o no sobre el origen o la licitura de los fondos. La cuestión es de dónde salieron esos 900.000 dólares en el año 2014, un año después de que la megapomisión terminara su trabajo. Otro, a busca, han salido de cuentas y ahorros del BWA, del Interbank, que producto de exigresos ilícitos, remuneraciones, pensiones, pago por conferencias, regalías, entre otros ingresos, han salido o han ingresado a estas cuentas y desde allí donde han salido todos los pagos que han efectuado tal como nosotros lo hemos acreditado en el proceso. Sostiene su abogado que el mayo del 2014 el expresidente sacó sus fondos de pensión de la AFP Integra, 448.000 soles, dinero que depositó en el BBVA continental. Después, ese dinero de la AFP, unos 130.000 dólares al cambio, más dinero que tenía en otras cuentas, lo invirtió al mes siguiente, en junio del 2014, en un fondo de inversiones en Sura. 730.000 dólares invirtió en Sura. ¿Por qué pide 300.000 dólares de crédito en el 2013 si tenía más de 700.000 dólares en sus cuentas? Bueno, eso, para empezar, querida Luska, no es ningún delito. Siempre que nosotros, como lo estamos haciendo, acreditemos que el dinero provino de un préstamo bancario, de un préstamo hipotecario, eso no es ningún delito. Pudo haber sido una mala inversión o una buena inversión. El caso es que invirtió 730.000 dólares en el fondo de inversiones Sura en junio del 2014 y ocho meses después sacó ese dinero, añadió más ahorros, que por cierto parecen ser interminables, y terminó invirtiendo 900.000 dólares en este proyecto inmobiliario en la calle Italia. El dinero bancarizado necesariamente no tiene por qué ser dinero lícito. Justamente se bancariza, y usted sabe a veces, para lavar dinero. Luska, eso es muy fácil de comprobar. Entonces, no hay dónde puedes encontrar un sol que no tenga una explicación. El contrato con la inmobiliaria lo firmó el 26 de marzo del 2015. Tres años después, el 14 de junio del 2018, cuando el edificio ya estaba levantado y casi vendido en su totalidad, el expresidente recibió de la empresa Tesla 900.000 dólares de vuelta, es decir, su inversión inicial. 300.000 le fueron depositados en una cuenta del BBVA Continental, y 600.000 decidió reinvertirlos en otro proyecto inmobiliario del holding. La rentabilidad de su inversión la obtuvo meses más tarde. 240.874 dólares, un acumulado de rentabilidad del 26% en tres años. Dinero que también decidió reinvertir en el nuevo proyecto inmobiliario. Es habitual obtener esta rentabilidad. Es una cifra por debajo del mercado, tanto inmobiliario a nivel peruano, como en el récord histórico nuestro, que está entre 12 y 14% en promedio. En total, García volvió a reinvertir 840.000 dólares en el nuevo proyecto, ahora en la calle Francia, también en el Miraflores. Y para eso firmó este nuevo contrato, el 15 de octubre del 2018. El edificio estaba a día de hoy en construcción, porque el promedio de un proyecto de construcción es de tres años. Pero en octubre del 2018 ya eran otras circunstancias las del expresidente. Ahí tampoco tuvieron ningún resquemor de aceptar esta nueva inversión o esta reinversión. En realidad no se trata de una segunda inversión, sino que es el mismo capital inicial. Yo lo que tengo que aclararte es que nosotros desde el presidente García o desde el presidente García hemos recibido únicamente con su transferencia en marzo de 2020 los únicos fondos que él nos entregó de manera bancarizada, respaldado por un contrato notarial. Después de eso, él no nos ha hecho ninguna entrega secundaria o tercera de dinero. El 15 de octubre del 2018 firmó su segundo contrato de reinversión o inversión. Un mes después, a pedido de la fiscalía, un juez dictó en su contra orden de impedimento de salida del país. Estaba siendo investigado por colusión, lavado y tráfico de influencias. Pidió inmediatamente asilo en la embajada de Uruguay. O sea, todo su dinero, todo el dinero del expresidente Alan García está en la casa, en la membresía y en este préstamo. Absolutamente. Todo el dinero. No hay más. O sea, el expresidente Alan García arriesga, según usted, todo su dinero. 900.000 dólares, todo su dinero en un negocio que puede salir mal y cuya posible rentabilidad puede haber en tres años. ¿Usted me quiere contar eso? A ver, usted evidentemente lo que hace es especular respecto a que el negocio puede haber salido mal. A ver, para empezar, la inversión es el año 2015 en la que todavía Alan García seguía editando sus conferencias. En el año 2015 Alan García todavía recibía su pensión. En el año 2015 Alan García todavía era director del Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín. Y Alan García todavía recibía sus regalías. Es decir, Alan García, después de haber salido de la presidencia en 2012, 2012, 2013, 2014, 2015... Se le sobraba ese dinero. ...seguía generando sus ingresos absolutamente ilícitos, cordiosos. Lo curioso es que en octubre del 2018 él vuelve a reinvertir en un segundo proyecto inmobiliario 840.000 dólares. En octubre del 2018, dos meses después, pide su asilo. ¿Sí? O sea, estaba en una situación comprometida y delicada y el expresidente Alan García judicialmente hablando. ¿A Musca? ¿Eso hubiera significado que Alan García nunca hubiera podido hacer nada? Estamos poniendo en cuestión si al presidente Alan García durante seis años, del primer contrato al segundo contrato, en total eran seis años de proyectos inmobiliarios, durante seis años le sobraron 900.000 dólares. No le sobraron, Alan Musca. ¿De dónde sabe usted que le sobraron? Alan García Pérez se suicidó el 17 de abril del 2019, cinco días antes, en el momento más álgido de las investigaciones en su contra, su siempre abogado Erasmo Reina presentó este documento ante la Fiscalía. Estaba siendo investigado su patrimonio desde un año antes. Aquí se hace mención de la inversión primigenia de 900.000 dólares en la empresa Tesla. Se presentó el cheque y el primer contrato, pero no se mencionó que había ingresado a una de sus cuentas 300.000 dólares, ni que había vuelto a reinvertir 840.000 dólares en otra empresa del mismo holding. Ahora la Fiscalía ha declarado al Holding Construcciones La Aurora SAC agente retenedor del dinero. Lo hizo en enero de este año y se reconfirmó la semana pasada. Esto quiere decir que nadie puede tocar ese dinero. No somos nosotros parte de ningún proceso, no somos investigados de absolutamente nada, no somos colaboradores, ni nada. Estamos hablando de un tema que se lleva a cabo en la Fiscalía de Extensión de Dominio, en la cual ellos tienen que definir si los deudos del señor García tienen derecho a disponer los fondos que tiene el señor García, que yo no conozco cuáles son, no me interesan. La Fiscalía no ha encontrado más cuentas ni bienes de Alan García Pérez que la inversión en la inmobiliaria por 840.000 dólares, la casa de Miraflores, la casa de Playa en Los Pocos y el embarcadero. Todo lo que ha tenido, lo que tiene García, está obviamente explicado. O sea, si usted, digamos, vamos a entrar a la sospecha de que por aquí perteó todo, ah, seguramente tiene otro milloncito por aquí o por allá. Bueno, pues eso no es una especulación que yo no puedo responderle, porque es eso, una mira especulación. También es cierto que desde que murió Alan García en abril del año pasado hasta enero de este año, sus herederos han podido o pudieron vender o recuperar sus bienes, porque no había ninguna medida cautelar vigente. El expresidente Alan García Pérez sigue vivo para la justicia.